Amor que no me dejarás Descansa mi alma siempre en ti Es tuya y tú la guardarás Y en tu regazo acogedor La paz encontrará Oh luz que en mi sendero vas Mi antorcha débil rindo a ti Su luz apaga el corazón Seguro de encontrar en ti Más medio resplandor Oh tú el gozo que por mí Sufriste aquí mortal dolor Tras la tormenta el arco vi Y la mañana yo lo sé Sin lágrimas será Oh cruz que miro sin cesar Mi orgullo, gloria y vanidad Al polvo dejo por hallar La vida que en su sangre dio Jesús mi salvador Amor 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 Gracias por ver el video.